¡Sabe bueno, ¿no? Sí, ya. ¿Qué pasó? Debe ser la tormenta. ¡Afuera hay algo! ¿Chicas? ¡Cuidado! ¡Eso no fue divertido, Alison! Yo creo que fue hilarante, chicas. ¿Ali, descargaste a Beyoncé? Ay, aún no. Me encanta su nuevo video. Y tal vez demasiado. Tu turno. De acuerdo. Cuidado, Ari. Sí, si bebes mucho, nos contarás todos tus secretos. ¿Sí? Compartimos los secretos. Y por eso estamos unidas. ¡Bebe! Sí. Emily. ¿Dónde están Ali y Spencer? No sé a dónde fueron. ¿Ali? No está. ¿Cómo que no está? La busqué en todos lados. Creo que la escuché gritar. El observador de Roswood, aún desaparecida.